Secuestraron a San Pablo, pues la iglesia se caía Hoy se escuchan los lamentos en los montes de María Secuestraron a San Pablo, pues la iglesia se caía Hoy se escuchan los lamentos en los montes de María ¿Dónde está San Pablo? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi santo? ¿Dónde está? Yo quiero velarle ¿Dónde está? Yo quiero rezarle ¿Dónde está? Solo una oración ¿Dónde está? Yo quiero pasarle ¿Dónde está? En tu procesión, ¿dónde estás? Quiero decirle, ¿dónde estás? Güem, Güem El bicho cantando Caso de la Vida Real Maurilio, escucha a mi hermano Hay un pueblo muy triste, se llama San Pablo Se había perdido un santo que un cura lo secuestró Hay un pueblo muy triste, se llama San Pablo Se había perdido un santo que un cura lo secuestró Hay San Pablo, San Pablo bendito Lloraban sus santos, los viejos y los niños Hay San Pablo, San Pablo bendito Lloraban sus santos, los viejos y los niños Omar Morales, mi hermano El campeón de San Pablo Él pedía ocho millones para liberar al santo Era la única forma para arreglar a la iglesia Él pedía ocho millones para liberar al santo Era la única forma para arreglar a la iglesia Consentimiento, Lenín Hoy la iglesia está arreglada, ya pagaron el secuestro La gente en el pueblo, todo el mundo está contento Hoy la iglesia está arreglada, ya pagaron el secuestro La gente en el pueblo, todo el mundo está contento Hay San Pablo, San Pablo bendito Lloraban sus santos, los viejos y los niños Que Dios bendiga al Padre, que Dios bendiga al Padre, que es un cura muy honesto En medio, en plena realidad Ay San Pablo, San Pablo bendito Lloraban sus santos, los viejos y los niños Hagan bien, hagan bien, sin mirar a quien Hagan bien, hagan bien, sin mirar a quien Este es un ejemplo que Dios nos mandó Este es un ejemplo que Dios nos mandó Todo aquel que te haga un mal, siempre hay un bien Todo aquel que te haga un mal, siempre hay un bien Ay, San Pablo bendito, lloraban los niños San Pablo bendito, lloraban hasta los viejitos Ay, San Pablo, San Pablo No me acuerdo ni qué tiempo Pasaba por aquí, yo tenía 5 años ¿De dónde venía el tren? De Sincerín, de Batey, de Central Colonia ¿Y a dónde llegaba ese tren? Llegaba hasta allá, hasta la colonia ¿Cómo se llama la colonia esa? Calceta ¿Pasaba por qué calle pasaba? Por aquí por la calle La Línea La calle La Línea la regaló Sebastián Morales ¿Quién era Sebastián Morales? Sebastián Morales era el abuelo mío, el papá de mi papá ¿De aquí de San Pablo? De aquí de San Pablo Oiga mujer, contémblame mi dicha No me abandone por ti mi corazón Mira mujer, estén tranquila Yo sufro mucho y para siempre te dolor Oiga mujer, contémblame mi dicha No me abandone por ti mi corazón Mira mujer, estén tranquila Yo sufro mucho y para siempre te dolor Mira mujer, estén tranquila Mira mujer, estén tranquila Yo sufro mucho y para siempre te dolor Ay, dámelo mamita Ay, dámelo mamita Ay, dámelo mamita Ay, dámelo mamita Ay, vigencita Ay, que me voy a morir Ay, pozo amorcita Ay, que me voy a morir Dámelo, ay, 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 qué mujer, ay, qué mujer, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué tengo yo Dámelo, ay qué dolor, ahí tengo yo Dámelo, ay dámelo mamita Ay, dámelo mamita Ay, ligencita Ay, ligencita Dámelo, ay mala mami Dámelo, ay dámelo yo, ay dámelo Ay, dámelo yo, ay dámelo Ay, puto amorcita Dámelo, ay que me voy a morir Dámelo, ay puto amorcita Dámelo, ay que me voy a morir Dámelo, ay 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 Dámelo Por un beso que me dé No te van a regañar Si tu mamá te regaña Tú no me lo vuelves a dar Ay, ay ay Dámelo, ay dámelo mamita Dámelo, ay ligencita Dámelo, ay ligencita Dámelo, ay que me voy a morir Dámelo, ay puto amorcita Dámelo, ay que me voy a morir Dámelo, ay puto amorcita Dámelo, ay 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 Dámelo, ay que me voy a morir 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 No hay cosa más salvagosa que el amor sin voluntad Ay, 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 dame, ay, dámelo mamita Dámelo, ay, dame, ay, que me voy a morir Dámelo, ay, que me voy a morir Dámelo, ay, 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 qué dolor Dámelo, ay, qué dolor, dámelo Y ahí tengo yo Dámelo, ay, qué dolor Dámelo, ay, qué dolor Dámelo, dame, ay, qué dolor Dámelo, como mi tela de tela le pongo yo un pedacito No hay cosa más salvagosa tener amor conmigo Ay, 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 dámelo Dámelo, ay, dámelo mamita Dámelo, ay, dámelo mamita Dámelo, ay, dame, ay, que me voy a morir Dámelo, ay, por su amor Dámelo, ay, que me voy a morir Dámelo, ay, por su amor Dámelo, ay, anapé Dámelo, ay, anapé Dámelo, ay, anapé San Pablo viejamente pertenecía al municipio de Mahatis Y María la Baja, que hoy es cabecera distrital Pertenecía a San Juan de Poguceno En 1935 empezó el movimiento de María la Baja Para tratar de segregarse de San Juan En 1936, el 15 de mayo Salió elegido María la Baja Municipio Hasta la fecha Dámelo, ay, por su amor Dámelo, ay, por su amor Dámelo, ay, ay, anapé Dámelo, ay, anapé Dámelo, ay, anapé Secuestraron a San Pablo Pues la iglesia se caía Hoy se escuchan los lamentos En los montes de María Secuestraron a San Pablo Pues la iglesia se caía Hoy se escuchan los lamentos En los montes de María ¿Dónde está San Pablo? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi santo? ¿Dónde está? Yo quiero velarle ¿Dónde está? Yo quiero rezarle ¿Dónde está? Solo una oración ¿Dónde está? Yo quiero pasarle ¿Dónde está? En su procesión ¿Dónde está? Quiero decirle ¿Dónde está? Un rol hídrico Ué 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 Uément Gracias.